¿Qué es la autoridad? Que no provenga de esta tierra Nuestro pase de lista tratará precisamente sobre la autoridad ¿Para qué se utiliza y de qué manera? Así que quédense con nosotros que hoy además de un rato entretenido Les prometemos un anuncio importante al final del programa Esto es Confilo, un espacio para mostrar con todos sus matices Las noticias, los hechos, las matices de opinión Que circulan en los medios y en las redes sobre la realidad cubana Vamos a rasgar la costura de la manipulación mediática Y adentrar los solaristas filosa de los acontecimientos Comenzamos el pase de lista con Javier Milei Que al final sí logró sorprendernos con protestas más masivas De lo que esperábamos por los recortes y las privatizaciones Que con tanta ilusión prometió Pero no nos vamos a detener en las decisiones con que ha afectado su país Sino con las que ha afectado al nuestro Y para entrar en materia traemos un video de tu información Y este gobierno pro-yanqui y pro-sionista También colabora con los yanquis y con el bloqueo a Cuba Leemos un tuit de nuestro gran amigo periodista de Cuba Debate Y de la Mesa Redonda, Randy Alonso La mano peluda del bloqueo aliada a la motosierra de Milei Toda una relación carnal Veregüenza de gobierno Ahora vamos a explicar todo este asunto Atilio Borón Lameculos Según la definición de la Real Academia de la Lengua Española Es una persona aduladora Rastrera y servil Esa es la mejor caracterización de Javier Milei Presidente de Argentina Por ser el lameculos Mayor del imperio Prohibió suministrar combustible a los aviones de cubana de aviación Antes consumó la hazaña de consentir el robo En territorio argentino Y por parte de funcionarios civiles y militares De Estados Unidos Del avión venezolano de la empresa Entrasur Bueno, pues les acercamos a este nuevo caso de colaboración directa De Argentina con el bloqueo En este caso antes a Venezuela y ahora a Cuba Milei perfectamente podía poner una de las excusas del manual Para no vendernos petróleo y contentar a los estadounidenses Desde una posición un poco más decorosa Pero decidió confesar que su intención era apoyar la justa causa del bloqueo Porque algo que nunca le ha interesado ocultar Es que si los yanquis dicen perro, él ladra Y a esa gente le encantan las mascotas Así que con toda la autoridad, el autor de la presidencia Suma otro punto más a la lista de impedimentos y sanciones arbitrarias Con las que el bloqueo, que no existe, nos afecta Pero como el bloqueo no son los únicos vientos del norte El programa Hacemos Cuba dedicó su última misión a las complejidades Que trae el ejercicio de la autoridad En un país vigilado constantemente por el lente mediático como es el nuestro Hoy vamos a hablar del respeto a la autoridad Hemos traído a la policía porque precisamente quizás la autoridad Que más frecuentemente uno ve en la calle Con la que más interactúa es la policía Pero no se trata solamente de la policía Pero también la policía, ¿por qué? Porque es que es la más atacada de todas las autoridades en Cuba Es ese agente que encarna la autoridad del Estado Que está en la calle Y que desde el exterior recibe todos los días Horas y horas de ataques En función de que usted vaya sobre la policía De que usted rechace la actuación de la policía De que ataque a la policía Y bueno, traje algunos fragmentos Si están de acuerdo, vamos a verlos Breves fragmentos de esto que ocurre Todos los días a través de redes sociales Vamos a ver La policía y las tropas especiales Métanle botella de gasolina A esos hijos de sus buenas madres Mételo un c*** Afuera para la calle Que se pegue Mételo un palazo Tienes que usar lo que tú tienes en la mano Esto es guerra de barrio Viene a firmarte aquí Rompela la cara Que es ese chibatón Por eso es importante que ustedes Tomen las estaciones de gobierno Tomen los gobiernos municipales, provinciales Pónchale las gomas al camión Para que no puedan irse Pónchale las gomas a las patrullas Pónchale las gomas a los camiones La cámara de seguridad Quémasela La patrulla Quémasela Si mañana empiezan estos perros Aparecer con las patas partidas Con la cabeza rota Está bien Quítale las personas de la once Y vamos a partir el cuello Mi hermano Entonces por decirla que venga Usted coge un machete Y le corta la cabeza En el programa Que lo pueden encontrar en YouTube Se habló sobre las leyes aplicables A los ciudadanos Que atenten contra la integridad De los funcionarios O el Estado mismo Y se analizaron decretos Que están tipificados En el código penal Ningún secreto de Estado Sin embargo La interpretación de los medios Fue un poquito más tremendista Como para ejemplificar Un poco más el programa Resulta que fue una amenaza extrema A todo el que se atreviera A protestar Porque si algo nos caracteriza Son las víctimas mortales De protestas En el programa Básicamente se explicó Que atacar a un funcionario En ejercicio de sus funciones Es sancionable Y que el intento De subvertir al orden constitucional Tiene en última instancia La pena capital Y es verdad Que si pones a riesgo La seguridad del país Y no tienes éxito Tampoco te van a dar Un gladiolo por el esfuerzo Pero esa ley No se aplica en Cuba Desde hace más de 20 años Fuera del territorio Ocupado de Guantánamo Por supuesto Lo que iba a ser un control De tráfico rutinario Terminó con la vida De este joven De 25 años La policía para Chase Allen En Utah Estados Unidos Y le solicita Su identificación El hombre Desde dentro De su vehículo Se niega A darle la documentación A la gente Que sigue insistiendo Tras varios minutos De conversación Allen Le da su pasaporte Para que pueda identificarle Y cuando le pide Que se baje Y salga del coche Vuelve a decir que no A lo que los agentes Responden con un forcejeo De la puerta Y le intentan sacar A la fuerza Es entonces Cuando recibe Varios tiros Que terminan Con su vida En el acto La familia de Allen Denuncia que el asesinato Ha sido brutal ¿Cuán progresivo Es el régimen Este coronel? Bueno yo no sé Los enemigos dicen Que nuestra policía No está preparada Pero yo creo Que precisamente La preparación Que tienen Nuestros agentes De la autoridad Es lo que impide Que nosotros Realicemos conducta Como esa Nuestras fuerzas Están preparadas Para hacer Como hemos dicho Un uso progresivo De la fuerza Buscando una proporcionalidad Entre la razón De la agresión Y la forma En que la autoridad Va a defenderse De esa agresión Proporcionalidad Entre la razón De la agresión Y la respuesta Y la respuesta Si usted está hablando Y la persona Lo habrá de usted Con la mano Usted no necesariamente Tiene que responder Con un tiro Como aparece ahí En pantalla Sencillamente Para eso La policía Tiene preparación En defensa personal En técnicas de conducción Que le permite Poder reducir a la persona Sin necesidad De utilizar Medios letales Para el control La fuerza No es nunca La primera variante Jamás El principio humanista En que está educado Nuestra fuerza Que los adquieren En la academia Que los tienen En sus modelos De actuación Establecidos Preveen Y establecen Y disponen Que hay que tener Racionalidad A la hora De actuar Con el individuo Que no significa Que no actuemos Con la energía En los casos Que se requieren Es una lástima Que todos los esfuerzos Que hacen nuestras fuerzas De la orden Sean constantemente Empañadas Por la creatividad De medios Contrarrevolucionarios Que ven una amenaza A la población En leer el código penal Aprobado Por nuestra asamblea nacional Después una amplia consulta Pero como no se puede Tapar el mundo Con un post Pasamos a la mira Con Jorge Luis Iglesias Que nos trae ejemplos De fuerzas represivas Haciendo lo que Los cubanarquistas Llamarían Su trabajo Casi 34.500 palestinos Han sido asesinados En Gaza Desde octubre Del año pasado En las últimas 24 horas 66 palestinos Han perdido la vida Según el comunicado Del ministerio De sanidad De Gaza Claro que la cifra De muertos Se refiere a las víctimas Que han logrado Llegar a los hospitales A pesar de que Las autoridades aseguran Que hay muchas más personas Bajo los escombros En los últimos días Se han multiplicado Las protestas estudiantiles En apoyo al pueblo palestino Por todo el mundo Alemania Japón Francia Pero sobre todo En los campos universitarios Del país de la libertad En Denver Por ejemplo La policía se vio obligada A arrestar a algunos O quizás a 40 Que no cumplían Con el estándar De protesta pacífica La policía se vio obligada Ellos lo justificarán Como es costumbre Pero aquí se ve La represión En toda la expresión De la palabra Por supuesto Que a nadie se le ocurra Pedir una intervención Por esto Aunque esté pasando También en Nueva York Texas Washington Atlanta Arizona Y otros estados De la unión Los encueversos Dereó O La 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 Nos despedimos expresando admiración por los miles de estudiantes, jóvenes y profesores que se manifiestan en más de 60 universidades, no solo desde Estados Unidos, sino desde el mundo para pedir el fin de la guerra en Gaza y expresar su solidaridad con el pueblo palestino. Nos vemos en la mire. Por supuesto, también están los que se dan cuenta que mandar al pueblo a que corten cabezas como si fueran las reinas de corazones en el País de las Maravillas es muy psicópata e inviable. Así que prefieren apelar a la conciliación y al diálogo con la ley del mínimo esfuerzo. Hola, mi nombre es Carlos Otero y estoy enviándole este mensaje a todos los militares de Cuba, a la policía, a los muchachos que están en el servicio militar, a las fuerzas del Ministerio del Interior, a los boinas negras, a las obispas negras, a las fuerzas armadas revolucionarias. Depongan sus armas, pónganse al lado del pueblo. Ese pueblo que a ustedes los ordenan a reprimir son sus hermanos, son sus familiares, tu madre, tu padre, tu tío, tu hermano, tu sobrino. No, ponte del lado del pueblo, todos juntos, todos unidos podemos derrocar a la dictadura. No agredas, no reprimas, no presiones, simplemente da un paso y ese paso es ponerte al lado de tu gente. Carlos intentó comenzar una guerra civil con un reel en Instagram desde Miami. Cuando sientan que están siendo muy optimistas, piensen en Carlos. No es una victoria por las armas, no se ha disparado un solo tiro, es una victoria mucha más hermosa, es una victoria de la razón, es una victoria de la justicia, es una victoria de la moral. Los que creyeron que a través del monopolio de los cables internacionales, los que creyeron que sembrando mentiras y calumnias por doquier, iban a debilitar nuestra revolución, iban a desacreditar a nuestro pueblo para después lanzarse sobre él cuando lo encontrasen débil, se equivocaron, porque la revolución está hoy más firme y está hoy más fuerte, en vez de debilitarla, la han fortalecido. Y es que la revolución no se acobarda frente al ataque, la revolución no se debilita frente al ataque, sino que se crece, que se hace más fuerte, porque esta es la revolución de un pueblo valiente y peleador. Nuestros cuerpos policiales realizan una labor heroica bajo la mirada constante de los cubanarquistas que le buscan la quinta pata y la nuestra, que confiamos en ellos para que protejan la seguridad del país sin comprometer nunca la ética revolucionaria. Ya casi estamos terminando y como les contaba al principio tenemos varios anuncios. El primero es que la peña es este viernes, iniciando mayo, y tendremos entre nuestros invitados a la cruzada. Igual, cualquier otro detalle lo pueden preguntar mañana en la tribuna antiimperialista, que estaremos ahí celebrando el primero de mayo. La otra noticia es que para el próximo jueves 2 de mayo vamos a comenzar otra modalidad de programa. Estaremos por redes, en vivo, sin preocuparnos por el tiempo y con un lenguaje menos ceñido a lo televisivo. Además de que podemos interactuar directamente, así que ahí los esperamos. Estaremos dando más detalles en la página de Facebook. Nos vemos en cualquiera de estos espacios y ojalá sea en los tres. Mientras tanto, manténgase con filo. Chao. 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 Chao.